Y una vez más, hablamos que se ha encontrado una cartera, está aquí en la sede de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, que puede venir a reclamarla en la librería, va a preguntar por José Paico. De repente, no me escuché desde antes, pero ahorita ya está escuchando. Ha sido encontrada una cartera acá en la cochera de la Iglesia Pentecostal a Cosecha, y está en la librería, gloria al Señor. Cantemos, ¿Quién da con alegría y en el cielo brillará? ¿Quién da con alegría? Y Dios recompensará, y el Señor multiplicará. Oh Señor, bendice. Oh Señor, bendice. 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 Que ofrendan de todo corazón, dando a ellos. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, que anda con alegría. Bendice. 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 Y Dios recompensará y al Señor, oh Señor bendice las ofrendas, oh Señor bendice las ofrendas, bendice que ofrendan de todo corazón. Dando a ellos y siendo su pan de cada día, oh Señor, que anda con alegría, en el cielo brillará, que anda con alegría y Dios recompensará. Y al Señor multiplicará. Amén. Dame gracias por sus ofrendas y para ustedes la respuesta, amén. Y ayer los que vinieron, ¿por dónde salieron algunos? ¿Por acá, por atrás? ¿Cuántos salieron por acá? Levanten la mano. Y les fue bien, ¿no? Poco nomás. Pero se han desfogado un poquito por ahí. El problema está que va a ser arena. ¿Sabe qué estoy pensando? Mandar a hacer tipo biciclo y ponerle una lata abajo y hacerle huequitos, huequitos, huequitos y echarle agua para jalarlo y que moje. Porque comprar un camión ya es mucho, huequitos, huequitos y eso cuesta menos. Y se carga con baldes de agua, huequitos y a la hora que va a salir, se le echa el agua. Se jala nomás que sea con una mototaxi, se puede jalar, que a mí va... ¿Qué le parece? ¿Le parece bien o no? Claro. El hombre de Dios tiene que ser inteligente. Porque cada vez que venga una regadora te va a costar 250 soles. Ya invierto unos 2.000 soles para hacer esa carretita con huequitos y le echas agua y te vas regando. ¿Para allá y para acá? ¿A qué hora? Una media hora antes que salgan. Entonces yo estoy pensando. Ya. También para abajo, porque para abajo también se queja la gente, mucho polvo, dice que me vean. Entonces con esa carreta de agua, de ahí nomás se llena de ahí del tren, porque allá hay agua. Se hacha en la llena y a caminar para allá. Quieres caminar al otro lado también, te vas para allá. Y lo riegas. Lo hará el señor. Y sale más barato que camión, ¿sí o no? Sale más barato. Y hay que buscar la economía, pues nos va a decir que hay mucha planta, se puede invertir. No, yo quisiera comprar un camión, pero no me atrevo. Porque después de ese camión, te van a decir los mismos vecinos, aquí no es el camión para botar agua o para echar agua. ¿Quién me vean? Porque son camiones especiales, pero con esa carretita ya no. Le echo acá, me la lleva Juan Juan y también riego por ahí. Aleluya, ¿quién me vean? Lo que no vas a poder hacer con esa carretita es botar el agua. En cambio, con el camión sí botas agua. Chupas agua y lo llevas ahí, lo llevas a botar. ¿Quién me vean? Sí, pero te va a decir, hermano, pastor, alquílenos el camión y nosotros no hacemos eso. Ahí está el problema. Entonces, por eso es una cosa más sencilla mejor. ¿Quién me vean? La carreta no creo que te la pidan para botar agua, porque va a tener huecos. Huequitos, 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 así como un sedazo. Y la jalas y va a ir botando el agua poco a poco, poco a poco, te da la vuelta y ya. Te faltó agua, le echas unos, dos, tres baldes de agua más. ¿Quién me vean? Se puede hacer, ¿no? Vamos a buscar a alguien que le haga el cajo, el cajo es el aficionado a esas cosas. Para que antes de que salgan, sobre todo cuando hay cena, pero antes de que salgan echar agua, para que no haga tanta polvareda, porque hace polvareda, por acá también hace polvareda. Ahora sí, ¿quién me vean? Pero ahí han salido tranquilos, ¿sabes? Yo los miré de por ahí. Y por mirarlos, me ganaron los caros y tuve que hacer colas para salir hasta el... ¿Quién me vean? Para salir hasta la pista. Ya. Yo les decía a mi hijo, mejor no se hubieran sido por ahí nomás. Ya estuviéramos. Porque por ahí sí salieron rápido. No creo que por ahí los hayan atajado. ¿Quién me vean? Entonces, eso es lo que hemos hecho, pues, ese pedazo de carretera allí para que se vayan para allá. Ya hoy día quiere irse para allá, hoy día no, porque hoy día no hay mucho carro. Hoy día está nomás. Cuando son campañas, aniversario, por ejemplo, o campañas donde viene mucha gente, entonces ahí se habilita el día allá también. Y se van para allá. Y se van para allá. El problema está en la arena, en la tierra. ¿Quién me ve? Le echamos agua. Y ahora pasen los hermanos con un voto. Con los votos y le diré, si tú quieres hacer un voto, hágalo. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. El día cambia. No ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz. No ves que soy feliz. Señor, nueva criatura. Perdón, oyente, me está dando sueño. Soy. Amén. Vamos a poner el pie. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Está dando sueño porque me senté. Y un soldado no puede quedarse dormido cuando esté en guerra. ¿Sí o no? ¡Aleluya! Vamos a poner el pie. Vamos a ver por los votos. El soldado que está en guerra no puede quedarse dormido. ¡Aleluya! Ayer alguien me llamó por teléfono, pastor, ¿está durmiendo? Oye, ¿qué hiciste dormir? ¿El soldado de Dios no duerme? ¿Quién vive? ¡Aleluya! Esa pregunta. Muy buena. No haga esa pregunta porque le va a caer. ¿Quién vive? ¿El soldado de Dios no duerme? Si el soldado terrenal no duerme, ¿cómo va a dormir el soldado de Dios? Y si no, pregúntele por ahí a Incio. Él ha sido instructor del ejército. ¿Quién vive? Pregúntele. Hermano, cuando en el ejército se dormía, ¿qué hacía usted? A ver. A ver qué le va a decir. ¿Quién vive? Yo no lo he visto ni lo he conocido ahí, pero yo sé, pues. Porque él ha sido instructor. ¿Ya? Y el soldado es instructor. El soldado es soldado. Ahí respetan también la antigüedad. Igualito usted también respete acá la antigüedad. Respete. ¿Ya? El otro, el Miguel, le faltó respeto al otro. Aleluya, que vive. Cállate la boca, le digo. Y no era solamente, no sé si será antiguo o no, pero era diácono. Y diácono es, pues ya tiene un grado mayor. No se puede faltar respeto así. Nada, ya el hermano y la hermana. Tampoco le diga, cállate la boca, que me vive. Aleluya. Malcriadez, sí o no. Esa es malcriadez. Yo siempre le digo, usted sepa lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Hay cosas que uno sí puede hacer. Por ejemplo, llamarle la atención a un diácono, así usted sea miembro. Si le faltó, usted le llama la atención. Que se queja el pastor ya. Se va a quedar el pastor y el pastor lo va a llamar. Porque eso pasó conmigo también. Un día me faltó el respeto. Yo era colaborador, estaba haciendo pasar a la gente a una campaña. Y después se acerca a mí y me dice, hermano Córdoba, me ve que yo estoy contando las ofrendas y usted no va a ayudarme. Primeramente, yo no lo estoy viendo que está contando ofrendas, porque yo tampoco nunca había contado ofrendas, ni el pastor me había dicho que vaya a contado ofrendas. Yo no sabía que estaba contando ofrendas. Ese será diácono. Está mintiendo ahí. Yo estoy en la puerta haciendo pasar a la gente. Y él sale, la oficina está por ahí al otro lado, que no se veía. Y me dice, hermano Córdoba, usted me está viendo que estoy contando. Estaba contando ofrendas y no me va a ayudar. Primeramente, no lo vi que estaba contando ofrendas. Después, no lo voy a ayudar porque esa es cosa de él, porque él es el tesorero. Él tenía que llamar a alguien que le ayude. Él no me llamó, sino de frente me llama la atención. Y lo que es más, yo no he venido a contar ofrendas, sino a predicar el Evangelio. Y, amiguito, ya se fue. Y le contó al pastor, pero no le contó igual. Le contó al pastor que él me había pedido para que le iba a ayudar a contar ofrendas. Y yo le había dicho que él no había vendido a contar ofrendas, sino a predicar el Evangelio. Y el pastor Antonio Ribeiro de Sox, en una reunión que había de colaboradores, hay colaboradoras también. Aquí hay un hermano colaborador que el diácono Ramón le pidió que le ayude a contar ofrendas. Y él le respondió que no ha venido a contar ofrendas, sino a predicar el Evangelio. Hermano, cuando le llame el diácono a ayudar a contar ofrendas, ayúdele. ¿Ya? ¿Así le ha contado, pues? O sea, que yo de frente le dije, no, levanté la mano, me permite, le dije, ese colaborador soy yo. Así de frente tiene que decirle, ese colaborador soy yo. Y le contesté así porque me dijo, usted me está viendo que estoy contando ofrendas y no me viene a ayudar. Y es un diácono no puede hacer eso porque está mintiendo, yo no lo estoy viendo. Y por eso le contesté que yo no he venido a contar ofrendas, sino a predicar el Evangelio. Y yo he venido a predicar el Evangelio. El pastor se quedó calladito y se acabó todo. ¿Quién me viene? Poco tiempo después, ese diácono cayó terrible. Aleluya. Y la Biblia dice, verás la recompensa de los impíos. Gloria al Señor. Entonces, yo sé que eso yo lo podía hacer, pues. Por eso le digo, usted sepa lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer, no lo haga simplemente. ¿Quién me viene? Y lo que sí puede hacer, puede hacerlo. Llámale la atención a un diácono que le falte respeto. Le llama la atención. Que se queje ya. Que me vean. Aleluya. Vamos a orar por los votos. Que usted, a mí sí, con nosotros comience a decir gloria, gloria, gloria a Dios.